hola a todos bienvenidos nuevamente a en casa con pati espero que se encuentren muy bien hoy les voy a compartir cinco manualidades que vi en pinterest y que me parecieron que eran muy fáciles económicas y rapidísimas de hacer qué les parece si empezamos con este pinito blanco donde vamos a reciclar un pedacito de cartón este cartón lo vamos a cortar en forma de triángulo y en la parte de abajo en el centro le vamos a hacer un cuadrito que va a ser el tronco del pino si desean saber las medidas de este rectángulo son de casi 13 centímetros por casi 11 centímetros las medidas no son precisas porque era un pedacito de cartón que encontré en la casa el tronco del pino lo hice de 2 centímetros de ancho y la parte de abajo que vamos a cortar es de aproximadamente un centímetro y medio de ancho para colgar este arbolito vamos a ponerle un pedacito de cinta o también pueden pegarle un pedacito de cordón este triángulo lo voy a cubrir con lana así que la parte del tronquito la pueden cubrir con lana también yo tenía esta cinta brillante que me parece que se ve muy bonita y se la voy a pegar en el rectángulo que forma el tronco voy a pegarle esta cinta por la parte de adelante y por la parte de atrás ahora voy a cubrir todo el triángulo con la lana y le voy a poner unas piedritas para decorarlo el tronco del tronco de vacuna y le voy a poner las piedritas para colar el tronco de Vahía durante las piedritas para todo el tronco con la lana y le voy a poner un poquitito de la papel que estaba en el rango, los embajadas para cubrir la espalda, la pintura y los embajadas para ejecutar lo que me parece que reflecting lo que no hubo é que considero un agro y los embajarme esa carga de brilla y le voy a poner la parte de aquí entonces voy a poner una 스�ious destelligente de esta cinta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Saqué la parte de arriba de un número 8 que es de piedritas y se lo puse alrededor de la piedrita que tengo puesta pegada en la parte de arriba del árbol. Y eso es todo. Así queda terminado este arbolito. Como ven, la lana es un poquito peludita. Me parece que hace que el arbolito se vea más bonito. Se los estoy poniendo debajo del... encima, perdón, del fondo rojo para que lo puedan apreciar un poco más. Es muy fácil y muy económico de hacer. Ahora vamos a hacer unas estrellas con limpia pipas. Esto también es súper económico. Estos limpia pipas los pueden encontrar en cualquier tienda china o tienda del dólar. Estas estrellas son muy fáciles de hacer. Incluso lo pueden hacer con niños. Bueno, para hacer la primera estrella vamos a necesitar tres limpia pipas. Dos de ellos los vamos a cortar por la mitad y con el tercero los vamos a amarrar por el centro. Emparejamos los limpia pipas y los vamos a separar. Cuando ya estén separados los vamos a enrollar de dos en dos. Vamos a tomar dos de ellos, los enrollamos unas cuatro o cinco veces, pasamos a los otros dos y hacemos lo mismo hasta terminar con todos los limpia pipas. Cuando estén todos enrollados vamos a tomar uno de cada lado y los vamos a enrollar también de cuatro a cinco veces. Para saber la medida en la que tienen que empezar a enrollar, yo uso mi dedo pulgar, lo pongo sobre los limpia pipas y sobre mi dedo es donde hago otra vez el enrollado. Así van a quedar los espacios casi todos del mismo tamaño. Cuando hayamos terminado con esta parte vamos a cortar las puntas que nos queden todas del mismo largo, aproximadamente tres centímetros de largo. Y para terminar las enrollamos hacia afuera. Y así queda terminada esta estrellita. Es muy fácil de hacer. Son tan bonitas que hice tres, creo que voy a hacer un poco más. Ahora les voy a mostrar cómo hacer otra de estas estrellas estilo candy, que es una decoración que se está usando mucho también para la época de navidad, donde se usan más que todo los colores rojo y blanco. Para hacer esta estrella vamos a necesitar tres limpia pipas de color rojo y tres limpia pipas de color blanco. Estos limpia pipas los vamos a enrollar por el centro. Los pasos que vamos a seguir ahora son iguales a los de la estrella pequeña. La única diferencia es que vamos a intercalar los colores para enrollarlos. Cuando ya tengamos los limpia pipas separados e intercalados vamos a enrollarlos de la misma forma dándoles de cuatro a cinco vueltas. Aquí están todos enrollados. Ahora vamos a volverlos a enrollar como hicimos con la estrella pequeña, pero vamos a intercalarlos de nuevo. Aquí como ven hay dos blancos, entonces vamos a darles otra vuelta o a disminuirle una vuelta para que nos queden los dos colores diferentes juntos. Y aquí vamos a hacer lo mismo, ponemos el dedo y encima del dedo vamos a hacer otro enrollado. A este enrollado solo le di tres vueltas. Esta estrella es exactamente a la pequeña, solo que la vamos a hacer un poquito más grande, así que nos vamos a asegurarte que los colores sigan intercalados y les vamos a dar un espacio un poco más grande y le vamos a dar tres vueltas. Vamos a hacer lo mismo con las puntas, las vamos a cortar que queden todas del mismo largo y las vamos a enrollar hacia afuera. ¡Gracias! 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 Y así quedan terminadas estas estrellitas hechas con limpia pipas. Como ven son muy fáciles y rápidas de hacer. Ahora, si desean colgarlas en el arbolito, simplemente le amarran un pedacito de cordón en una de las puntas. Ahora vamos a hacer otro arbolito que es muy lindo. Es un arbolito que lo pueden hacer con foamy o lo pueden hacer con cartulina de que tenga escarcha. Para hacerlo vamos a necesitar ocho círculos, dos de 7 centímetros, dos de 5.5 centímetros, dos de 4.5 y dos de 3.5. Esta manualidad también es supremamente fácil. Vamos a doblar los círculos más pequeños por la mitad y en el medio de uno de ellos vamos a poner un cordoncito. Después le ponemos el otro círculo. El mismo paso lo vamos a hacer con todos los círculos con la excepción de que los otros no van a llevar el cordón. ¡Gracias! 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 Si les ha gustado no olviden de compartir este video con las personas que ustedes saben que les gusta hacer este tipo de manualidades y de dejarme los comentarios diciéndome cuál de estas decoraciones les ha gustado más. Pero no se vayan porque todavía me falta mostrarles el último arbolito. Ahora vamos a hacer el último arbolito. Para este vamos a necesitar un rollo de papel higiénico o un rollo de toalla de papel. Este rollo lo vamos a cortar por la mitad y le vamos a dar una forma de cono. La parte de abajo la vamos a emparejar. Antes de cerrar el cono asegúrense que le pongan la cuerdita con la que lo van a colgar. A mí se me olvidó y me tocó hacerlo cuando ya tenía el cono cerrado. Para decorar este pinito vamos a usar limpia pipas de color verde. Estos limpia pipas los vamos a cortar de 3 a 4 dedos de ancho y los vamos a doblar por la mitad. La parte que hemos doblado de limpia pipas la doblamos un poquito hacia afuera. Cuando ya tengamos varias de estas piezas cortadas comenzamos a pegarlas al cono. Cubrimos muy bien la parte de arriba para que no se vaya a ver el cartón. Y si desean lo pueden dejar así o lo cubren con una o cubren esa punta con un moño y con un adornito de navidad. Como ustedes deseen. Eso es todo. Queda muy lindo. Me parece que es un color muy bonito para navidad. Y es una decoración que es muy fácil de hacer. Bueno mis queridos amigos eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado estas manualidades tan rápidas y tan fáciles y económicas de hacer. Díganme en los comentarios si les ha gustado este video. Y si así ha sido no olviden de regalarme sus likes que le ayuda mucho al canal. Tampoco olviden de compartirlo con esas personas que ustedes saben que les gusta hacer manualidades como a ustedes. Y si eres nuevo en el canal y no te has suscrito te invito a que lo hagas y que hagas clic en la campanita para que no te pierdas ninguna de mis publicaciones. A mis nuevos suscriptores bienvenidos. Y a mis antiguos suscriptores muchos besos. A todos los espero en un próximo video. Bye. Chau. Chau. Chau.